Hijo soy mamá, sé que le quieres hacer mis sueños realidad. Cumple el sueño de mamá, compra en Jaer, recibe un cupón, llénalo y depósitalo en nuestras álforas. Sueño que en mi casa construí un hogar. Ven a Jaer y cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño está en Jaer. Jaer, calidad de vida en tu hogar.